Varios de los proyectos de ley presentados en los Estados Unidos tuvieron cierto progreso, aunque aún deben ser discutidos y aprobados en dos cámaras. Tres proyectos de ley sobre Venezuela están listos para ser discutidos en el pleno de la Cámara de Representantes. Estos anteproyectos son todos bipartidistas, entonces creo que tienen una muy buena posibilidad de que sean aprobados. La representante Dona Shaleila presentó uno de ellos, el cual restringe la venta de armamento y equipos antidisturbios al gobierno venezolano, incluyendo gas lacrimógeno y bastones que han estado utilizando contra el pueblo venezolano. Los otros dos proyectos contemplan, por un lado, destinar 150 millones de dólares adicionales para ayuda humanitaria y otro que busca evaluar las amenazas de la influencia rusa en Venezuela y su impacto en Estados Unidos y la región. Este es el primer paso, al menos acá en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El siguiente será que pase a la discusión en el pleno, lo que los legisladores consideran será en un corto plazo. Lo más probable es que estos proyectos de ley serán aprobados de forma bastante rápida, simplemente por el deterioro de la situación en Venezuela son los venezolanos los que están sufriendo, no Nicolás Maduro, no las personas que lo rodean. De ser discutidas y eventualmente aprobadas, las propuestas legislativas quedarán en manos del Senado, donde los legisladores aseguran que existe consenso bipartidista sobre la crisis en Venezuela. Mientras avanzan estos esfuerzos en Washington, en Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro desestima toda iniciativa que provenga de Estados Unidos.